Esto es una colmena bien poblada en este tiempo, estamos a día 2 de febrero, curiosa fecha es el 02 02 2020 y estamos viendo aquí como esta colmena prácticamente ha salido íntegra de dentro de su caja por temas de temperatura, yo creo que hoy estamos rondando los 35 o 36 grados en esta zona y ellas han optado por refrescarse, esta es la llamada barba que hacen ellas para poder calmar el calor que hay dentro de la colmena y así pues están aquí fuera que están un poco más fresquitas y ya luego por la noche se meterán dentro. Un fenómeno bastante curioso pero a la vez normal en tiempos de mucho calor cuando hay colmenas muy pobladas de abejas, es una maravilla ahora mismo poder observar este espectáculo que nos ofrecen ellas en días calurosos como este. 6 7 7 20 20 20 22 23 15 25